¿Vienes yendo? Dale, dale, yo te sigo. ¿Me vas a pasar? No, pero tranquilo, voy yo detrás. Pura piernita. Pura piernita. Pura pierna. Dale, dale, dale. Está polvoso. ¿Te saliste bien? Me salí. Mira. Eche polvo. ¿Y eso que me tiré? Se cayó. Me salí de ahí. Ya está bien fuego. Sí, está bien polvoso. Demasiado. Como que ya le rascaban, de que pasan y pasan, ya se va rascando esa madre. Y se rasca en línea. Está muy polvoso. Nomás con que caigas encima, ya no subes. Ya. Vamos. El famoso bridge. Puentecito. Esta de la noche. Esta histida. Esa dura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Mira ¿A dónde? Ahí, me deslice Me venía para abajo ¿En esa de la bajadita que está bien afinada? Sí, por allí, más adelante Se me fue la bicicleta para allá ¡Claramente! Sí Mejor la avientas si te quedas en el borde Por eso ¿Para qué tiraron en esta? Mira Ahí está otro Sí ¿De aquí ya sales o qué? ¿De aquí ya sales o qué? Ya ¡Dios! ¡Dios! Ahora no tengo confianza ¿Cómo se siente cuando empiezas a bajar? Ya, es... Aquí, aquí, aquí No lo hicimos Oye, sin pedo Como ya no lo descompusieron ¿Está feo? Está igual Está igual No me has arrastrado mucha tierra Ya hay mucha tierra por allá Ya ves que fácil Ah, pinche y palo ¿Te chingó? Pregunta y palo Pregunta y palo Pregunta y palo